Y tú lo imaginabas de yo Y allí nos vimos en medio de la fiesta Mucho ruido y poca decisión En el arte de gritar Soy un experto Aquella mano a mano de todo y arde Y yo empecé a verte en reflexión Y en un lugar cruído te supiste ver Y cuando abrí los ojos estábamos solos Reconocí su maestría en el amor Sus palmas me entienden a confiarme en el criterio Sin cuidado de tu parte de ti voy a matar Tanto tiempo te esperé Y tenerte a esta ciudad de mar entera Tal vez un día nos vuelva a pasar No le encontramos de nuevo Mientras tanto vivimos Cada una loca en la boca No sé muy bien que voy a hacer No sé muy bien que voy a hacer Reconocí su maestría en el amor Sus palmas me hicieron Sus palmas me hicieron llamar Yo me grité sin cuidado Sin cuidado la ropa advertí Voy a matar Voy a matar Y tanto tiempo te esperé Tenerte es clase a adonar ¡Gracias! ¡Gracias!